Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Ni el discurso de Lula da Silva sobre la importancia de la democracia y lo primordial que debe ser la alternancia de poder en cualquier país del mundo, logró cambiar lo que llevaban establecidos los integrantes del foro de Sao Pablo, quienes se reunieron desde el pasado jueves hasta ayer domingo en Brasilia. La expectativa de que de ese encuentro saliera una resolución de condena contra el régimen de Daniel Ortega quedó reducido a la nada. Ni los llamados de Lula a mediar por la liberación de Monseñor Rolando Álvarez, ni las tibias críticas del brasileño por la deriva autoritaria de la administración nicaragüense funcionaron. Por el contrario, los amigos del dictador ni condenaron ni señalaron ni una sola de las violaciones a los derechos humanos que viven los nicaragüenses. Y en su resolución final, ubicaron como víctimas de bloqueos a los regímenes de Cuba, Nicaragua o Venezuela. Dicen que estas dictaduras sufren por las sanciones que impone la comunidad internacional. El mensaje de los yanquis es, o hacen lo que yo digo, o los vamos a sancionar, los vamos a agredir. Hola, soy Slis Villachica y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Foro de Sao Pablo y su apoyo a las dictaduras. Marlin Balmaceda conversó con opositores de Nicaragua que explican por qué Lula da Silva no logró presionar por una condena contra el régimen Ortega Murillo. Un grupo de personas le escribimos al Foro de Sao Pablo una carta, planteándoles con toda claridad que el foro tenía que pronunciarse condenando la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo por su violación absoluta a los derechos humanos del pueblo nicaragüense, a las libertades del pueblo nicaragüense y por la liquidación de la democracia en Nicaragua. Y dijimos claramente, Daniel Ortega ni siquiera es de izquierda, es un régimen que no tiene ninguna ideología y que su única obsesión es el poder político. Pero bueno, hay muchas fuerzas dentro del Foro de Sao Pablo que están clarísimas. El propio Partido de los Trabajadores de Brasil ha condenado claramente al régimen de los Ortega Murillo y el propio Lula pues dijo de que con el Papa Francisco de que tienen que liberar a Monseñor Rolando Álvarez y la propia posición del gobierno de Brasil en el Consejo de Derecho Humano fue una posición sumamente contundente, de manera que lo que vemos en el Foro de Sao Pablo es un sistema de complicidades que ni siquiera representa la política específica de algunos de los componentes del Foro de Sao Pablo. Ni los esfuerzos de los grupos de oposición de Nicaragua, ni la posibilidad de que Luis Ignacio Lula da Silva intercediera por un cambio de línea entre las delegaciones del Foro de Sao Pablo tuvo éxito. Daniel Ortega salió bien librado de lo que podría haberse convertido en su más duro revés de los últimos días. Agencias internacionales habían filtrado que el mandatario brasileño buscaría en el vigésimo sexto encuentro anual del Foro de Sao Pablo una resolución de condena contra Ortega, por la continuidad de la represión sin descanso contra los nicaragüenses en los últimos cinco años. Pero no hubo tal condena. Por el contrario, los miembros del Foro de Sao Pablo, integrado por partidos y organizaciones de izquierda, concluyeron que Cuba, Venezuela y Nicaragua resisten con firmeza a la embestida de las potencias, que dicen intentan desestabilizarlos a través de la aplicación de sanciones. Asimismo, alabaron las victorias electorales de izquierdistas, lo que afirman permite frenar el desarrollo del neofascismo en la región. Se tapan los ojos frente a los crímenes, los fraudes y la corrupción que representan estos gobiernos. Los defienden así, a ultranzas. Dora María Telles, exquerrillera sandinista excarcelada política desterrada y una de las firmantes de una carta pública enviada al Foro de Sao Pablo, en el que exponían la difícil situación de Nicaragua, asegura que finalmente los miembros de esa agrupación decidieron colocarse en la línea de cómplices. El Foro de Sao Pablo está controlado por Venezuela, por Cuba, por Daniel Ortega y pues saca resoluciones tratando de amparar a la dictadura. Aunque se midieron, ¿verdad? Pero simplemente volvieron la cara hacia otro lado. Eso deja al Foro de Sao Pablo como foro totalmente deslegitimado de cara a los grandes problemas que tiene América Latina, uno de los cuales es la falta de democracia y las graves lesiones a los derechos humanos de los pueblos. Ni los 355 asesinatos registrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni la continua migración producto de la inestabilidad política y social que vive el país, ni tampoco los más de 2.000 heridos que dejó la represión estatal en 2018, calaron en el foro. Los rumores de posible condena quedaron en rumores. La alerta había crecido después que el propio Lula prometiera al Papa Francisco abogar por la libertad del obispo de Matagalpa, preso de Ortega desde agosto de 2022. El Papa Francisco prometió conversar con el dictador de Nicaragua por la libertad del religioso Rolando Álvarez. Brasil también dio marcha atrás hace 10 días sobre una propuesta de suavizar la condena de los estados miembros de la Organización de Estados Americanos contra los Ortega Murillo. Al final, apoyó la resolución que expone la profunda preocupación por la crisis de Nicaragua. Igualmente remarcaron que Daniel Ortega, ese que defienden en el foro de Sao Paulo, es un presidente ilegítimo. Juan Sebastián Chamorro, economista y excarcelado político nicaragüense, minimiza la resolución del foro de Sao Paulo. Recuerda que ese encuentro lo encabezan los mayores dictadores de América Latina y por ello intentan entre sí darse apoyo. Que Ortega busque el apoyo del foro de Sao Paulo es simplemente una muestra de qué aislado está, porque el anuncio o el rumor, porque tenemos formas de confirmar que si efectivamente Lula estaba pensando en romper con él y que saliera una condena, movilizó al canciller mismo de Nicaragua, que fue Brasilia, junto con el impresentable Guifredo Navarro, para ir al foro de Sao Paulo y arrancarle a esta organización, pinches del mismo piñal, una resolución de apoyo que ni siquiera es solo sobre Nicaragua, sino que habla del avance de Nicaragua, Venezuela y Cuba. De tal manera que esto también muestra el nivel de aislamiento en el que se encuentra la dictadura que tiene que recurrir a su propio socio a que haya una resolución, como absurdo en el sentido de que son ellos mismos. Monseñor Rolando Álvarez fue condenado a 26 años y 4 meses de prisión por supuesta traición a la patria. También fue despojado arbitrariamente de su nacionalidad. Por este religioso se supone abogar a Lula frente a Ortega, que no ha parado sus ofensas contra el obispo, al que acusa de soberbio y golpista. En el foro de Sao Paulo, celebrado en la capital brasileña, participaron delegaciones de un centenar de agrupaciones políticas de 27 países. Entre los más relevantes están Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, México, Uruguay, Paraguay y también Nicaragua. Pausa y al volver nuestros entrevistados, analizan el reiterativo discurso que prevaleció en el foro sobre las sanciones estadounidenses. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Las nuevas sanciones reveladas por el Departamento de Estado restringen también las inversiones en algunos sectores de la economía nicaragüense. En la reunión también condenaron las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el trío de países dominados por Daniel Ortega, Miguel Díaz Canel y Nicolás Maduro, reprochando el bloqueo comercial o las restricciones de viaje a funcionarios públicos, pero callaron sobre las razones por las que se ha incluido en esas listas a esos personajes. Chamorro insiste en que, una vez más, el adoctrinamiento de los miembros del foro prevaleció sobre la verdadera dignidad de los pueblos y demanda a vivir en libertad, paz y democracia. Y refleja, efectivamente, el rol que jugó, ha jugado y seguirá jugando el foro de Sao Paulo como la escuela común de las tres dictaduras, auspiciada y apadrinada por Brasil desde su inicio, por Lula, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque Brasil es un país grande, muy importante. En el adoctrinamiento, en la formulación de políticas y acciones que son igualitas en las tres dictaduras, igualitas. Y eso viene precisamente de una escuela en la que han perdido algunos socios. Bolivia con serios problemas, Ecuador se perdió para ello, Argentina un poco desarticulado y Chile que ha tomado una posición un poco más sensata. Y Petro, pues, con sus problemas internos. Pero realmente lo que el foro de Sao Paulo está haciendo acá es simplemente reafirmando su posición pro dictadura, pro sandinismo, pro izquierda ochentera y oído sordo y vista ciega a los crímenes de la humanidad cometida, a las violaciones a los derechos y obviamente apoyando un proyecto absolutico. Los personeros del orteguismo, un diputado zancudo, dos magistradas electorales responsables de fraudes y el canciller Denis Moncada aprovecharon el evento para robarle la foto a Lula con el propósito de intentar disipar los rumores de distanciamiento entre el dictador Ortega y el brasileño. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este lunes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Deje su contribución en www.articulos66.com pleca donar. Gracias por escucharnos.